Nueva York, Wall Street registró una fuerte jornada al alza el día de ayer. El Dow Jones subió en 1,48%, el Nasdaq en 1,04% y el Standard & Poor's en 1,21 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en 77 dólares con 23 centavos el barril y el WTI lo hizo en 73 dólares con 23 centavos. Puerto Príncipe, un alto diplomático de la delegación estadounidense en el TII, presentó la renuncia a su cargo, por lo que calificó como la decisión inhumana adoptada por la administración de Joe Biden de deportar a los migrantes indocumentados provenientes de la isla, detenidos en la frontera de Texas, de regreso al país. Washington, la aerolínea estadounidense United, informó que el 97% de sus empleados se encuentran ya totalmente vacunados contra el COVID-19, siguiendo el mandato de la compañía. Nueva York, el día de ayer se aprobó una nueva normatividad en la ciudad de Nueva York, según la cual trabajadores de aplicaciones de domicilios de alimentos deberán tener salario mínimo por hora y condiciones fijas de trabajo. Washington, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a adquirir 500 millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 con el fin de donarlas a otros estados. Esta cifra lleva el número de dosis comprometidas por Washington para donación a 1.100 millones de violones.